Quizás mi dignidad permite que sea así Solo escucha Y yo te reto a la abuela, corazón volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío, no me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación, aquí no hay prisión Como último regalo oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir, cuando tú regreses ya yo no estaré aquí Tú vas a lamentar, voy a predecir, tú vendrás rogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde, anda, léjate de mí Tú vas a lamentar, voy a predecir Ay, con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo, pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Te vas y tal vez no debo dejarte ir Esa indignidad permite que sea así Te repito Yo te reto a la abuela, corazón volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío, no me opongo a nada No hay muralla fuera de esta habitación, aquí no hay prisión Como último regalo oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir, cuando tú regreses ya yo no estaré aquí Tú vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogándome, voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde, anda, léjate de mí Tú vas a lamentar, voy a predecir Ay, con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo, pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Tú vas a llorar y vas a sufrir, cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando y yo Tú vas a llorar y vas a sufrir